¿Me pueden poner un poquito de atención aquí, por favor? Nos veamos. Abel, ¿estás por ahí Abel? Sí, ingeniero, no sé si me escucha, que tengo un poco de problema en internet. Sí, sí te escucho. ¿Qué tipo de funciones hay que tienen nitrógeno en sus compuestos? Algunas, ¿verdad? Porque no todas las que están ahí, hay algunas que no están presentes en este documento. Pero, ¿cuáles están ahí Abel? ¿Qué funciones? ¿Qué familias están representadas ahí en el enlace que les envié? ¿Qué tienen? ¿Qué me dijo ingeniero? Disculpen, no lo escuché. ¿Las familias que están representadas aquí en este documento del enlace que les envié? ¿Qué familias están representadas aquí? Aminas, aminas... Los tres tipos de aminas que hay, serían primarias, secundarias y terciarias. Sí, están las aminas, también están las amidas, también están los nitrilos, algunos nitrocompuestos, que no serían como una familia como tal, pero son conocidos como nitrocompuestos. Aquí les van a dar algunos ejercicios también, si los revisaron, por ejemplo, alguna solución también a lo que les planteé, de eso vamos a platicar ahorita un poquito. Y vamos a empezar hablando de las aminas. Entonces, vamos a empezar hablando de las aminas. Entonces las aminas, como lo indica el documento, son compuestos orgánicos que tienen presa al grupo amino, es decir, al NH2, unido a uno de los átomos de carbono. Bueno, unido a uno de los átomos de carbono. Sin embargo, hay una pequeña clasificación, empezando por las aminas primarias. En estas, el grupo funcional, es decir, el grupo amino, está solo a un único carbono. También nos encontramos con las aminas secundarias. Que esta característica es que el grupo amino, es decir, el nitrógeno, el nitrógeno está unido a dos, está unido a dos átomos de carbono. Y por otro lado, también podemos encontrar a las aminas terciarias. Por ahí hay un micrófono encendido, Fuebaña, si me ayuda. Por favor. Las terciarias, y esta es la característica que tiene, es que están unidas a tres distintos átomos de carbono. Entonces, la forma particular de nombrar a las aminas primarias, es que se suele nombrar poniendo el sufijo amina. Cuando hablamos de sufijo, jóvenes, ¿a qué se refiere un sufijo? ¿Va al inicio o va al final? ¿Va al final? Cuando hablamos de un sufijo, va al final, ¿verdad? Entonces, cuando nombramos a una amina primaria, incluso a las secundarias y terciarias, van a ver ustedes que se pone al final la amina. Y cuando, por ejemplo, es secundaria, hay una característica que se va a poner... Colocando a su hijo amina detrás del grupo de mayor prioridad. Y el resto, miren, al nombre radical de mayor prioridad. Es decir, vamos a buscar la cadena carbonada más larga, ¿verdad? Y el resto de radicales se van a nombrar por orden alfabético y le vamos a poner la N. Y cuando van unidos al grupo amino, es decir, cuando son secundarias y terciarias. Pero pongamos en contexto esto... Primero hablemos de las aminas primarias. Y veamos aquí. Es una amina primaria porque... Vean aquí, el grupo amino está unido únicamente a un carbono, miren. Ya más está la figura de todo el compuesto de seis carbonos, pero el grupo amino solo está unido a un carbono. Veamos el de abajo, el siguiente. Aquí identificamos el grupo amino, miren. Y está unido... Siempre a un carbono raro. A eso se le llaman aminas primarias. Las aminas secundarias es cuando estas... Miren el grupo amino. ¿Qué diferencia miran donde está el nitrógeno entre la secundaria y la terciaria? ¿Qué diferencia observan? ¿Quién me puede decir ahí qué diferencia observan? La N. La N, ¿verdad? ¿Qué hay ahí en la N? Se pone como prefijo. Eso es a la hora de nombrar, ¿verdad? Pero eso es a la hora de nombrar, exactamente. Pero digamos, en la fórmula... Hay algo ahí característico que podemos ver. ¿En qué es el hidrógeno se une a un grupo metido? No, digamos, la... No es que el hidrógeno. El hidrógeno siempre, digamos, por una cuestión de simplificación, el hidrógeno está ahí. Pero en realidad, el hidrógeno está haciendo un tercer enlace, ¿verdad? Podríamos decir que el hidrógeno está haciendo un tercer enlace aquí. Está haciendo un tercer enlace el hidrógeno. Entonces, estos dos carbonos, miren. Estos dos carbonos... Están uniéndose al nitrógeno del grupo amino. Por eso es una amina secundaria. Pero lo que yo quería... A lo que yo quería que llegaran ustedes... Era de que el... Miren, ¿cómo está el grupo amino en un primario? ¿Cómo se expresa el grupo amino? ¿NH2 en una amina secundaria? NH. Veámoslo aquí otra vez. Aquí está el grupo amino, miren. ¿Y cómo está representado el grupo amino? Como NH. No necesariamente tiene que ser NH2, ¿verdad? Puede ser NH. Y está unido... Una característica de las aminas... Es que están unidos con enlaces... A carbonos que tienen enlaces simples con otros carbonos, ¿verdad? En este caso secundaria también, miren. Está unido... El nitrógeno está unido... Está unido a dos carbonos... En este caso. Ahora veamos las terciarias. Aquí veamos el... Vean el nitrógeno del grupo amino. Ahora, ¿cómo se representa el grupo amino en una amina terciaria entonces, Juárez? Solo N. Solo N, ¿verdad? Porque los tres enlaces que puede hacer el nitrógeno los está haciendo con este... Con este carbono... Y con este otro carbono, miren. Y con este otro carbono. Entonces tenemos aminas primarias, secundarias y terciarias. Entonces hablábamos el otro día... Veamos estos aromáticos que están aquí. Vean cómo están... Vean cómo está nombrada este. Está tomando como... Fenil... Y es válido, miren. Fenil... El sustituyente lo está tomando como el fenil... Amina. Fenil, amina. Ya decíamos cuando vimos aromáticos que también el nombre común de todo este compuesto es anilina. Es el nombre común. Y ahora, ayúdenme ustedes. ¿Qué otro nombre le podemos poner a este compuesto? Según lo que vimos en aromáticos. A ver si se recuerda algo. En aromáticos dijimos que le íbamos a poner cierto nombre a este. ¿Cuál era? A ver si se recuerda. Si tomáramos... Perdón. Aminovenzeno. Aminovenzeno, así es. Sería el aminovenzeno también. Aminovenzeno. Ahora vean aquí. Vean aquí. Dice en el siguiente, en el de abajo. Propilamina. ¿Por qué se llama propilamina, Jóvenes? ¿Por qué se llama propilamina? Porque hay tres carbonos en la cadena. Así es, porque la cadena principal, en este caso como es lineal, no tiene ninguna ramificación. Tiene tres carbonos, entonces se va a llamar propilamina, ¿verdad? Propilamina. Pero se recuerdan que habíamos hablado, cuando vimos alcanos, también hay otra forma de que podemos nombrar aquí. Y que también es válido muchas veces. Para, en el caso de las aminas. Amino, ¿qué se llamaría este? Amino, propano, ¿verdad? Amino es bueno, porque vean, la cadena principal es de tres. Es un propano. Y aquí nos faltaría el que indicar. Nos faltaría indicar. Que el amino está en la posición uno, ¿verdad? Uno. Amino, propano. Uno, amino, propano. ¿Cuándo usamos N? Veamos aquí, ¿cuándo usamos N? En este caso, es cuando usamos N, ¿verdad? ¿Y por qué es que usamos N? Identificamos la cadena principal. Que sería esta, la principal. ¿Y cómo se llamaría esta cadena principal, joven? ¿Cómo se llamaría esta cadena principal? Metil. Etilamina, ¿verdad? Y como hay un sustituyente, ¿cuál sería el sustituyente? El metil. ¿Y en qué posición está el metil? ¿Está en alguno de los carbonos o está unido al nitrógeno del grupo A? Vamos jóvenes, yo sé que ya están cansados, pero participemos. Entonces, este se va a llamar N... Se llama N-metil... N-metil-etilamina, ¿verdad? Porque el metil está en el grupo amino del compuesto principal. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué ocurre con este nombre? Está incorrecto. Ahora no es N-metil-propilamina, sino que es N-metil... Etilamina, está mal el nombre de él. Y la misma historia, vamos a utilizar... Vamos a utilizar de ejemplo este, para un terciario, miren, una mina terciaria. ¿Cuál sería la cadena principal en este? Vamos a hacer este. ¿Cuál sería la cadena principal en ese, joven? En este de aquí. ¿Aló? ¿Están por ahí? Sí, ¿quién me metí? Sería este, miren. Esta sería la principal. Esta sería la cadena principal. Por eso es que... Ahora tenemos dos sustituyentes. ¿Y en qué posición están los sustituyentes, jóvenes? ¿En qué posición están los dos sustituyentes? Ahora mismo, N... ¿En qué tiene? Ahora por eso hay que poner aquí, miren. Por eso es que va aquí, N-N. N-N. Dimetil-etilamina. Por eso es N-N-dimetil-etilamina. Hay dos metiles en el nitrógeno de una etilamina. ¿Alguna... ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Vamos a tomar esta... para compartírsela después. Entonces, después también tenemos algunas prácticas, algunas para practicar que les dieron, ¿verdad? Algunas que les dieron para practicar. Entonces, ayúdenme ustedes aquí. Vamos a cerrar esto. ¿Cómo nos daríamos a estas? ¿Cuál es la cadena principal de estas ruedas? Propi. Propi, venena. Esta sería la cadena principal y se llamaría... ¿Qué se llamaría? Propilamina. Propilamina, ¿verdad? Y el sustituyente, que es este casco. Un metil. ¿En qué carbono está el ese metil? Un segundo. Así es, porque, vean, ¿dónde vamos a tener el carbono número uno? El carbono número uno va a estar en el que esté unido el nitro. Este sería dos. Sería tres. Entonces, ¿cómo se llamaría el sustituyente? Dos... Metil... Dos metil propilamina. Se llamaría este compuesto. Dos propil metilamina. ¿Y qué nombre le pondríamos al... Sí, sobre. Nómbrenlo ustedes, por favor. Y pónganmelo aquí en el chat de la reunión. Pónganlo en el chat de la reunión, vamos a ver. Vivos todavía. ¿Vivos todavía? ¿Vivos todavía? ¿Vivos todavía? ¿Vivos todavía? ¿Vivos todavía? ¿Vivos todavía? Le propagando a la despensa Vamos a ver ¿Quién es el primero que contesta? Y él dice 3-metil-2-propil-amina Selvin dice que es 2-n-dimetil-etil-amina Y Selvin dice que es N-metil-1-metil-etil-amina Entre el metil y el etil no iba a guión Pero que lo escribí aparte Ok, no hay problema Muy bien, por ahí algunos están contestando Hay un par de formas ahí De cómo nombrar a este compuesto Ahorita lo vamos a ver Vamos a darle unos segundos ahí Para que participe Gracias 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 Ok, entonces, vean aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer la estructura, por aquí está el nitrógeno, por aquí más o menos, más o menos la estructura me puede ayudar muchas veces a hacerla de líneas, si yo quisiera, ¿verdad? Vamos a ver, queda lo que yo hice mal, voy a corregirlo, la de línea más o menos me quedaría de esta forma, miren, la de líneas, y vean, ¿cuál sería mi cadena principal? Mi cadena principal incluyendo al grupo amino sería esta, sería etil, etil amina, ¿verdad? Esa sería mi, vamos a ponerlo aquí, mi cadena principal sería etil amina. Y ahora tengo dos sustituyentes que son metiles, un metil en este carbono, recordando la numeración de los carbonos, este sería el carbono número uno, y este sería el número dos, uno y dos. Entonces, ¿cómo voy a nombrar, cómo voy a nombrar al, cómo voy a nombrar a los sustituyentes? Entonces, vean, vengo, y coloco lo siguiente, dice N, en N hay un metil, pero también le voy a poner coma, uno, guión, porque son metiles, solo están en distintas posiciones, ¿en qué posiciones están? Uno está en N y otro está en uno, y ahora le agrego, dimetil, N, 1 dimetil etil amina, ¿verdad? 1, 1 dimetil etil amina. La mayoría de la tina, en el caso del, en el caso del N metil, 1 metil, pero recuerden que, como hacemos con las otras posiciones, cuando son el mismo tipo de sustituyentes, ponemos di, tri o tetra, ¿verdad? Y otra forma de nombrar a este compuesto es, que tenemos el N, hay un N metil, vean aquí, N metil, que es este, N metil, sería este de aquí, el N metil, y a la cadena principal, ¿cómo le podemos llamar a este? Hay un nombre común que le ponemos a este, a este recuerdo, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese? Hay un nombre común que es aceptado por UPAC. ¿Cómo se llama este, jóvenes? Este, el grupo, hizo, ¿verdad? ¿Hizo qué? ¿Hizo qué, Vivi? Por ahí, este, Ian, casi que le había, creo que por ahí iba la idea de Ian, solo que era N metil, hizo propil amina, ¿verdad? Pues aquí era, isopropil amina, N metil, isopropil amina, ya todo esto, todo esto, miren, voy a entrar aquí, todo esto es, el isopropil, todo esto sería el isopropil, y en el N hay un metil en la isopropil amina. ¿Algunas dudas al momento, jóvenes? ¿No? Nombremos el inciso C, me lo ponen ahí en el chat de la reunión entonces, por favor. Por ahí ya puso Alejandro, 1, 1, 1 dimetil, metil amina S. Efectivamente se llamaría, efectivamente se llamaría, 1,1, 1,1, y me fil, me lo ponen en azul, solo por una cuestión ahí, 1,1 dimetil, e fil amina, así es. Muy bien, jóvenes, excelente. Vean, por ejemplo, en el inciso D, hay una característica aquí, que hay dos grupos amino, entre cadenas, ¿verdad? Entonces, a esto, no le vamos a entrar, no vamos a complicar en la suerte. Solo vamos a quedarnos con, nombrar aminas que solo tengan, un grupo amino, no vamos a meter a que tengan dos o tres. Entonces no se vayan a confundir, que una, que una amina secundaria, esa es la que tiene dos grupos, dos grupos amino, ¿verdad? No, no se vayan a confundir con esto. Una amina secundaria es aquella que tiene, dos carbonos unidos, como este, el inciso D. Ahora tenemos, tratemos de dibujar, tratemos de dibujar, este compuesto. tratemos de dibujar, ese compuesto. recuerden que lo primero que hacemos, lo primero que hacemos es buscar la cadena principal, ¿de cuántos carbonos es la cadena principal, joven? De cuatro. es de cuatro, ahora que es butil amina, es decir, cuatro carbonos, con un grupo amino. Venimos, ponemos una cadena de cuatro carbonos, dos, tres, cuatro, y ahora hacemos el enlace al nitrógeno, al grupo amino. ponemos aquí el nitrógeno. Este sería el butil amina, miren. ¿Cuántos hidrógenos le vamos a poner al nitrógeno, jóvenes? Le ponemos dos hidrógenos, un hidrógeno o ningún hidrógeno. Uno. ¿Por qué uno? Serían tres. Tres hidrógenos. Dos. ¿Dos hidrógenos? Dos. Vean, ahora hagamos esa parte, miren, ahora hagamos los sustituyentes. ¿Cuántos sustituyentes tiene? ¿Cuántos sustituyentes tiene la butil amina? Solo uno. Solo uno. ¿Cómo se llama? Propil. Se llama propil. ¿Y en qué localizador o posición está? En la N. En la N. Entonces quiere decir que a este, a este va unido, uno, dos, y tres carbonos, porque es N propil. Entonces, ¿cuántos hidrógenos va a llevar el, el, ¿cuántos hidrógenos va a llevar el nitrógeno? Uno. Uno, ¿verdad? Va a llevar uno. Va a llevar uno. Y si no se lo quieren poner ahí, para que no les, no me deja borrar. Vamos a borrar aquí. Entonces, si ustedes, consideran que les va a afectar, entonces pueden poner aquí el hidrógeno, para que no les confunda. Es que de esa manera también si quiero. Para ver en los tres tipos, los tres enlaces que tiene el nitrógeno. ¿Hay alguna duda con ese compuesto? No. 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 se los voy a compartir después yo sería con respecto a las aminas, después tenemos a las amidas ¿cuál es la diferencia entre una amina y una amida jóvenes? ¿qué me lo puede decir? pónganmelo aquí en el chat, ¿cuál es la diferencia entre una amina y una amida? pónganmelo aquí en el chat, vamos a ver así es como se animan a participar Carolina dice que es por el grupo funcional ese es de un ácido carboxílico por ahí va la cosa por ahí va la cosa ahora digamos uniendo lo que puso Carolina y Selvin es que por ejemplo la amida lo que tiene es de que en lugar del OH va un NH2 en cambio la amina no presenta oxígeno, ¿verdad? no va a presentar oxígeno no va a presentar oxígeno las aminas miren vamos a subir aquí a las aminas tienen este grupo este de aquí el grupo amino pero si se dan cuenta no presenta oxígeno en su composición pero en cambio para las amidas aquí si ya hay presencia 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 de oxígenos en sus compuestos y para precisamente para esto vamos a irnos aquí a a este software para dibujar que se los he compartido otras veces entonces por ejemplo si yo tengo este compuesto tengo este otro con casi que las mismas características entonces ¿cuál es una amida y cuál es una amina? aquí ¿cuál es una amina y cuál es una amida entre estos dos? la de abajo amida y la de arriba amida la de aquí abajo perdón esta de aquí abajo sería una amida ¿verdad? sería una amina y esta de aquí arriba sería una amina una amina y una amina y vean que es lo que digamos nos da la principal diferencia es que por ejemplo esto esto la presencia la presencia de esto ¿no? del grupo carbón un oxígeno con un doble enlace más el grupo amino me va a dar el grupo carbón y lo más el grupo amino me va a dar una amida esto no lo va a presentar esto no lo presenta la la amina no va a presentar este grupo esto no lo presenta la amina el grupo entonces ¿cómo vamos a nombrar a las a las amidas? vamos a vamos a hacer aquí esto vamos a ver unas tres y vamos a hacer lo siguiente y dije disculpe porque ya son las y cuarenta y nos tenemos que pasar a carto yo con la idea de que era las y cuarenta y cinco perdón perdón gracias cuando sea así siempre no tengan pena yo tenía la idea que era las y cuarenta y cinco gracias entonces continuamos el viernes vean aquí solo solo les aquí tengo ya unas hojas de trabajo que voy a estar compartiendo el viernes ahora voy a afinar también esta aquí para que ustedes practiquen ¿no? practiquen que las voy a estar compartiendo para que para que empiecen ya a practicar para el examen final entonces nos vemos el viernes y yo con la idea con la idea quiero que pase buena tarde realmente con la idea Gracias.